Así que con ustedes, Nicole Filman. ¡Qué orito! Para ti es tan sencillo decir adiós Y volver al otro día a que nada pasó Nunca es suficiente Aunque estás satisfecha Al final yo fui quien más perdonó Nadie más perdió Tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces Engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Decepcionada y cansada Para seguir con este juego, mi amor Nunca aprenderás de tus errores Te conozco demasiado bien Siempre vuelves a caer Enredándote con tus mentiras Tus abrazos me cortan la piel Ya no vuelvo a creer En ti No vuelvo a creer Tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces Engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Decepcionada y cansada Para seguir con este juego, mi amor Oh, oh, oh Eso es fuerte, la palabra para Nicole Pil ¿Qué tal poco?